¿Ya encontraron el amor? ¿Ya San Valentín es el 14? Bueno, entonces a buscarlos. Hoy les voy a leer una poesía de derivaciones del amor impactante que se llama Dos Lunas y es de la espera. Miren el dibujo tan precioso del libro Derivaciones del Amor de Poesía y Canciones que hizo Sol Mendoza, ilustrado por Sol Mendoza y su carátula. Pero hoy vamos a leer para que ustedes le lleguen con esta poesía al amor de sus sueños. Y se llama Dos Lunas. Es para mujeres, para que se la lean a los hombres, porque cómo va a ser esto, ¿no? Ahora, ahí viene. Las lunas de mi pecho aguardan a que mi amante descanse entre ellas y surjan de nuevo las estrellas después de reposar en mi regazo. Te ofrezco el descanso anhelado, el sueño eterno del amante enamorado, la dulzura de las mieles escondidas y mi naturaleza salvaje, desnuda y vacía para que tú la llenes con tu esencia de hombre, de años y de rutas vividas, tu experiencia acumulada para mí, mi sabiduría milenaria reservada para ti. Te ofrezco un mundo nuevo, un nuevo orden, una nueva forma de amarse, un regazo donde descansar. Mis dos lunas aguardan por ti. ¿Qué les parece? Esto es perfecto para alguien que esté esperando por un amor. Entonces le dicen eso y caen rendidos a sus pies. Pero ahora les voy a cantar la canción que va dedicada, que es de la entrega, y se llama Quiero, Quiero. Escúchenla. Estas se las van a bailar sensualmente. Yo se las voy cantando para que la escuchen bien, ¿ok? Está en el libro Derivaciones del Amor. Como me pidieron música, aquí va. Ustedes le leen la poesía y ahora le cantan. Eres rima, prosa, poesía, verso preso entre mis besos, sol naciente mi alegría, brisa suave, alma mía. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Soy tu canela, tu romero, condimento, mi te quiero. Con caricias que te gustan cuando mi cuerpo te entrego. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Eres quien perfuma así mi piel, de azaleas y de miel, en mi loca desnudez. Soy quien te incita a la locura, cuando aprietas mi cintura, cada nuevo amanecer. Soy el amor en su mágica expresión. Ustedes, aquí viene la danza del vientre, ¿ok? No sé si las voy a poder hacer porque no es lo aconsejable conmigo. Pero ustedes sí la pueden hacer. Aquí se mueven sensualmente, niñas, sensualmente. Eres rima, prosa, poesía. Verso preso entre mis besos. Sol naciente, mi alegría. Brisa suave, alma mía. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Soy tu canela, tu romero, condimento, mi te quiero. Con caricias que te gustan, cuando mi cuerpo te entrego. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Ay, quiero, quiero, eso quiero. Soy quien perfuma así mi piel, de azalea, así de miel, en mi loca desnudez. Soy quien te incita a la locura, cuando aprietas mi cintura, cada nuevo amanecer. Soy el amor en su mágica expresión. Denle like, pónganme corazoncito. Sí. Quiero, quiero, ay, eso quiero. Ay, que te quiero con pasión. Ay, quiero, quiero, eso quiero. 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 Yo quiero, eso, los corazones, ay, no. Tienen que bailársela y cantarla. La encuentran también en Amazon Music, en Spotify. Vayan directo a mi perfil y ahí están todas mis canciones también. Letra, música y canto de esta que está aquí. Bueno, mañana les espero. Vamos a seguir dándoles poesía y canciones. Alguien tiene que caer en este San Valentín. Hasta mañana las quiero. Nunca sé dónde dale a esto para que se acabe. Je, je, je.